Se bienvenido queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este día domingo, segundo domingo de el tiempo de adviento que hemos empezado a vivir. Este domingo 4 de diciembre ya entramos también en medio de un nuevo mes donde alabamos, bendecimos, glorificamos a Dios por su amor, por su misericordia. En este día te invito a ti a presentar tu vida, a presentar tu corazón ante la presencia del Señor, pidiendo también que te ayude, que te dé fortaleza para la purificación también de tu corazón, para la purificación de tu vida, para la purificación de tu familia. Ofrezco esta Santa Eucaristía a Dios también por ti, por tu familia, por tus intenciones, por tus necesidades. La ofrezco también por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y reestablezca la salud. La ofrezco también por todos los fieles difuntos, especialmente por mi papá Ruperto Medina, también por Filadelfo Umaña, por Keiri Karinim Maldonado, Aurora Pérez, José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica, Hilda Gómez, Quintilano Alarcón, y por todas las benditas almas del purgatorio, para que Dios le perdone sus pecados y le permita gozar de su presencia en el cielo. Por eso, con humildad, con sencillez, vamos a vivir esta celebración de la Eucaristía, en este tiempo de adviento, tiempo de recogimiento, tiempo de penitencia, tiempo de purificación también de nuestra vida, donde con humildad nos acercamos a Dios, presentamos el corazón y presentamos todo nuestro ser. Por eso, con humildad, con sencillez, te invito, vamos a vivir esta celebración de la Eucaristía y anímate también a compartirla con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Pueblo de Sion, mira que el Señor va a venir para salvar a todas las naciones y dejará oír la majestad de su voz para alegría de tu corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes, con tu espíritu, con humildad, con sencillez. Vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedir perdón por nuestras faltas. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de tu presencia. Él es que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, vamos a disponer nuestra vida para escuchar la Santa Palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías En aquel día brotará un renuevo del tronco de Gesé, un vástago correcerá de su raíz, sobre él se posará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencia, ni se sentenciará de oídos, defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará limpio. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasearán juntos y un muchachito lo apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño juzgará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mil montes santos. Porque así, como las aguas forman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día, la raíz de Gesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y se la gloriosa su morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tus juicios y tu justicia. Al que es hijo de reyes, así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tus pueblos justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso que adorará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvario y al pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, tanto como el sol. Viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen y choza las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos. Todo lo que en él ha pasado ha sido escrito en los libros. En los libros santos se escribió para instrucción nuestra a fin de que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, le conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros conforme al Espíritu de Cristo Jesús para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre, nuestro Señor Señor Jesucristo. Por lo tanto, acóganse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso a servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y que por su misericordia los paganos alaban a Dios según aquello que dice la Escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios te alabamos Señor. Tu palabra me da vida confío en ti Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré El Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo una voz clama en el desierto preparen el camino del Señor enderecen sus senderos Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara les dijo raza de víboras quien les ha dicho que podrán escapar el castigo que les aguarda hagan ver con obra su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham porque yo les aseguro que hasta de esas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido pero el que viene después de mí es más fuerte que yo y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias él los bautizará con el Espíritu Santo y su fuego él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús digan todos ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo y envía desde el cielo y envía desde el cielo un rayo de tu luz un rayo de tu luz para que nos ilumine para que nos ilumine nos dé sabiduría nos dé sabiduría nos dé entendimiento nos dé entendimiento para escudriñar para escudriñar la santa palabra de Dios la santa palabra de Dios y hacer la vida hacer la vida en medio de nuestra vida en medio de nuestra vida Amén Amén sean bienvenidos queridos hermanos queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este segundo domingo del tiempo de adviento tiempo de preparación para el nacimiento del Salvador del mundo queridos hermanos y hermanas esta lectura del Evangelio de San Mateo que hemos escuchado nos va a presentar a nosotros como debemos tener motivos de conversión en medio de nuestra vida y como la conversión tiene que ser verdadera porque hay mucha gente que dice que ha cambiado pero son mentiras son personas que engañan a los demás para un interés propio pero resulta que en este Evangelio de San Mateo capítulo 3 versículo 1 y siguiente nos va a presentar a nosotros que la conversión tiene que ser de verdad que la conversión tiene que llevarnos a nosotros a tener un corazón contrito un corazón humilde no a ser prepotentes no a ser orgullosos que es lo que vamos a escuchar y hemos escuchado y vamos a reflexionar porque nos va a presentar como aparece también un hombre llamado Juan Bautista que él bautizaba con agua y él mismo va a decir pero viene uno que los bautizará con el fuego del Espíritu Santo esto es interesante maravilloso impresionante porque nos está acercando cada día más a ese acontecimiento importantísimo en medio de la humanidad como lo es celebrar el nacimiento del Salvador del mundo este segundo domingo nos lleva a nosotros a entender que la conversión tiene que ser real no tiene que ser efímera que la conversión tiene que darse en un corazón contrito en un corazón humilde que la conversión no se da mientras el corazón esté en orgullo en prepotencia en vanagloria en hacerle daño a los demás no sino que está en que yo acepte a Dios en mi vida y empiezo a cambiar profundamente desde mi corazón por eso claramente dice el evangelista San Mateo en aquel tiempo comenzó Juan el Bautista predicar en el desierto de Judea que estaba haciendo Juan empezó a predicar que debemos hacer nosotros empezar a predicar predicar la vida predicar también ese encuentro personal que hemos tenido con Dios porque la predicación es el anuncio de Cristo es el anuncio del Señor es el anuncio de todo lo que Dios hizo y sigue haciendo en medio de la humanidad pero a través de la enseñanza que nos ha dejado el Señor por medio de su vida su testimonio sus obras y también su gran enseñanza y que estaba diciendo Juan el Bautista conviértanse que anunciaba Juan conversión que predicaba Juan conversión que nos llega a nosotros y nos pide la conversión porque la conversión tiene que ser real como les decía la conversión tiene que nacer de lo profundo del corazón hay mucha gente hipócrita hay mucha gente falsa hay mucha gente que como dice Juan el Bautista raza de víboras que dicen a los demás que han cambiado pero son falsos porque no han cambiado dicen que han sí que se convirtieron pero son mentiras porque no se han convertido siguen todavía llenos de odio llenos de rabia llenos de ira hablando mal de los demás ofendiendo difamando aniquilando destruyendo levantando falso testimonio contra su hermano eso no es conversión porque conversión es liberar el corazón de toda atadura de pecado y dejar que Dios reine en medio del corazón y que dice Juan predicaba lo siguiente conviértanse que predicaba Juan el Bautista la conversión que predicaba Juan que nosotros debemos convertirnos y cada uno sabe de que es lo que tiene que convertirse cada uno sabe que es lo que tiene que cambiar en medio de su vida cada uno sabe que es lo que tiene que purificar en su ser cada uno se da cuenta de lo que tiene que cambiar porque nosotros tenemos que ver nuestra propia vida pero hay gente que no hay gente que no quiere ver su vida hay gente que no quiere ver sus pecados hay gente que le encanta ver la viga o la paja que el otro tiene allá en el ojo no es capaz de ver la viga que tiene en el suyo y eso entonces lleva a la persona a vivir sumergida en el pecado de ver en los demás el pecado pero en sí mismo no ve nada y que dice la predicación de Juan el Bautista conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos ya está cerca el reino de los cielos y quien es el reino de los cielos pues el mismo señor Jesús cuando el dice ya el reino de los cielos está en medio de ustedes ha llegado con todo su esplendor porque es la persona de Jesús el centro de nuestra vida tiene que ser Jesús y que dice Juan el Bautista conviértanse porque la persona que tiene el corazón limpio la persona que entra en conversión la persona que reconoce sus pecados y pide perdón entonces el reino de los cielos se acerca a esa persona y la persona se acerca al reino de los cielos que es lo que hay que tener en cuenta en medio de nuestra vida que es lo que hay que tener presente porque la conversión implica que yo acepte al señor en mi vida pero que no sea como los hermanos protestantillos que le dicen a los otros conviértanse arrepiéntase acepta a Cristo en tu corazón y será salvo ajá y las obras donde está la ayuda a los demás donde está el servicio al otro donde está el compromiso para con Dios donde está la predicación de la palabra con tu vida con tu testimonio con tus buenas obras que tiene que hacer también para con los demás porque es que nosotros cuando entramos en cambio cuando entramos en conversión tiene que arroparse todo completo para purificar la vida para purificar el alma y eso lo tenemos que tener bien presente en medio de cada una de nuestras vidas dice dice el evangelista Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando decía una voz clama en el desierto preparen el camino del Señor enderecen sus senderos ahí está querido hermano esa es la invitación cual es la invitación hay que preparar el camino el tiempo de adviento es un tiempo de preparación para que para el nacimiento del salvador del mundo pero para que nazca en mi vida para que nazca en tu vida y es lo que nosotros debemos preparar todos los días de nuestra vida es lo que debemos preparar todos los días de nuestro ser es lo que nosotros debemos ir arreglando ya desde que empezamos a vivir este tiempo de adviento tiempo de preparación que decía Juan preparen el camino del Señor que debemos hacer tú y yo preparar el camino tú tienes que preparar tu vida tú tienes que darte cuenta quién eres tú pero muchas veces nos damos cuenta quién es el otro muchas veces andamos pendientes de la vida del otro muchas veces andamos pendientes qué está haciendo el otro pero tú ya te empezaste a preparar porque el evangelio nos lleva a nosotros a reflexionar personalmente qué estamos haciendo con la vida qué estamos haciendo con el regalo hermoso que Dios nos está dando y con este regalazo grande de vivir el tiempo de adviento a veces nos quedamos en puras cosas allá a lo alto pero no vivimos cuando caminamos sobre esta tierra lo que nos invita el Señor cambio dice Juan el Bautista preparen el camino del Señor enderecen las sendas basta ya de seguir haciendo el mal basta ya de venir a aparentar una conversión cuando no la tienes basta ya de venir a vivir una vida entre comillas entregada a Dios cuando te la pasas en la calle hablando mal del otro cuando te la pasas insultando cuando te la pasas de borrachera en borrachera cuando te la pasas discriminando al otro cuando te la pasas hablando mal de tu prójimo ahí está claro la palabra de Dios que decía Juan preparen el camino del Señor enderecen las sendas basta ya de vivir en un camino tortuoso hay que enderezar la senda hay que seguir el camino recto de Dios hay que acercarnos a Dios hay que tener ese motivo de cambio de conversión en medio de cada una de nuestras vidas y Juan era un hombre austero que vivía una vida austera era un hombre que comía miel silvestre comía saltamonte era un hombre que vestía con piel de camello y también ceñida con un cinturón de cuero se alimentaba de saltamontes del miel silvestre y además en esa vida austera en esa vida entregada al servicio de Dios dice la palabra que acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén de toda Judea de toda la región cercana al Jordán y que hacían cuando se acercaban a Juan confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río porque confesar los pecados ante quien lo hacían ante Juan el bautista la gente confesaba sus pecados y por eso está el sacramento de la confesión cuando Jesús le dijo a sus apóstoles a quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados y a quienes se los retengan le quedarán retenidos que hacía la gente cuando se acercaba a Juan a confesar los pecados y entonces algunos dicen que la confesión eso no es de Dios que para que ir a confesar me va con otro hombre precador pero que hacía la gente escuche lo que dice el evangelista San Mateo confesaban sus pecados y él los bautizaba entraban en conversión entraban en cambio ellos no se ponían a ver si Juan era un pecador o no ellos iban allá a confesar sus pecados Dios les perdonaba se bautizaba y quedaban purificados quedaban limpios al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara les dijo raza de víboras quien les ha dicho que podrán escapar del castigo que les aguarda porque muchos iban con un cambio rotundo pero otros iban por apariencia otros iban para que la gente los mirara otros iban para que la gente dijeran cambiaron entraron en conversión pero no cambiaron ni entraron en conversión porque Juan el bautista se los dijo en la cara que les dijo quien les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda porque venían haciendo el mal y tenían que sufrir las consecuencias del mal que le estaban haciendo a la gente de todo el mal que venían cometiendo y dicen hagan ver con obra su conversión ahí está querido hermano porque no solamente basta decir yo creo en Dios yo creo en Jesús yo creo en la Santísima Virgen María ajá pero que que vamos a hacer cuáles son las obras que obras estás haciendo tú que estás dando a los demás que estás compartiendo con el otro dice hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienes por padre Abraham porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham porque hay gente que dicen ah yo ya soy hijo de Dios yo ya tengo todo si está bien eres hijo de Dios eres hija de Dios y tus obras donde están donde está la ayuda de los demás donde está que compartes con el otro donde está que en este mes de diciembre puedas tú ayudar a un pobre ayudar a un necesitado y no solamente en diciembre todos los días de tu vida ayudas a los más necesitados ayudas a los demás comparte con el otro hagan ver dice Juan su conversión con obras porque que hago yo con decir he cambiado pero sigo siendo un egoísta sigo siendo un prepotente sigo siendo un vanaglorioso eh hay que cambiar pero hay que hacerlo desde lo profundo del corazón y dice también ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego ya el hacha está puesta sobre la raíz si no cambian ya saben el lugar que corresponde es lo que presenta también Juan el Bautista y es lo que nos invita a nosotros también a reconocer delante de Dios nuestras miserias nuestros pecados nuestras faltas y continúa diciendo el Evangelista yo lo bautizo dice Juan con agua en señal de que ustedes se han convertido pero el que viene después de mí es más fuerte que yo y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias él no es digno de quitarle las sandalias y hay gente que se equipara a Jesús de Nazaret nuestro Rey nuestro Dios sin vergüenzas falsos hay otros que quieren estar por encima de Dios dice Juan yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias porque él es el Todopoderoso él es el Eterno él es el Omnipotente él es el Todopoderoso y dice también él lo bautizará en el Espíritu Santo y su fuego él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paca guardará el trigo en su granero y quemará la paca en un fuego que no se extingue ¿por qué? porque él es el que va a venir a bautizar con el fuego del Espíritu Santo por eso querido hermano vamos a vivir a plenitud este tiempo de adviento tiempo de preparación y como dice Juan tiempo de conversión tiempo de enderezar la senda tiempo de arrepentimiento tiempo de purificar el corazón la vida y sobre todo que la conversión la podamos manifestar a través de las obras hay personas que están pasando hambre ayuda hay personas que no tienen ropa ayuda hay personas que no tienen zapatos para sus hijos porque son pobres ayúdalos hay gente que no tiene para comer ayúdalos eso es manifestar tu conversión con obras ayuda servicio entrega pero sobre todo cada vez que te acerques al Señor hazlo con un corazón sincero con un corazón humilde y que la palabra de Dios en este tiempo de adviento nos ayude a nosotros a reconocer nuestros pecados a reconocer nuestras faltas pero también a pedir perdón y a limpiar y purificar nuestro corazón gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y de allí debe venir a hogar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén vamos ahora a presentar ante el altar del Señor las ofrendas del pan y del vino que te invito a presentar tu vida presentar tu familia presentar tu ayuda a la iglesia en sus necesidades bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre bendito sea Señor por este pan que nos que nos diste que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor que te sean agradable Señor nuestras humildes súplicas y ofrendas y puesto que no tenemos mérito en que apoyarnos nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes con su espíritu levantemos el corazón tenemos levantados al Señor demos gracias al Señor nuestro Dios de justo y necesario en verdad de justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló ya después presente el mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando tu alabanza por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo de su gloria de su gloria de su gloria ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Nicolás de Bari San Miguel Arcángel y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merecamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén lleno de alegría por ser hijos de Dios vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y consiganos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes con su espíritu como hijo de Dios nos damos el abrazo de la paz la paz del Señor esté contigo con su espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Queridos hermanos y hermanas este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna Amén El cuerpo de Cristo Amén Dame un nuevo corazón Señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón Señor dame un nuevo corazón Señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón Señor limpio como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor limpio como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor un corazón un corazón que sea como el tuyo Señor un corazón levántate Jerusalén sube a lo alto para que contemple la alegría que te viene de Dios oremos saciado por el alimento que nutre nuestro espíritu te rogamos Señor que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre su familia sobre sus trabajos y les acompañe para siempre Amén que Dios les bendiga que Dios les acompañe siempre Amén Amén Amén